Estas vacaciones, tu aguinaldo no te alcanza, préstamo aguinaldo de Fuserep, en el día y a sola firma, y lo pagas en dos cuotas, la primera con el aguinaldo de junio 2008 y la segunda con el de diciembre 2008, informate por el 92328, Fuserep, la solidez en cooperativas financieras.